Un amplio contingente de niños y jóvenes inscritos en los diferentes talleres de la Casa de la Cultura celebraron con diversas muestras de aprendizaje los avances y logros obtenidos durante un ciclo de clases. Por ello, reunieron todo su talento y conocimientos en el escenario del Teatro Victoria. El programa se desarrolló con coreografías de danza aérea bajo la dirección de la maestra Rosa Ortiz. El taller de tango dirigido por Eric Martínez Ortiz. El viento de me llanar y cuando el fin de tu vida llegue junto a tu vida me sentirás. El grupo de bastoneras y comparsa bajo la dirección de la maestra Marisela Guerrero. Se tuvo también la participación de la cantante Rebeca Benítez del taller de canto clásico bajo la dirección del maestro Gustavo Galindo. Destacaron los novedosos talleres de danza árabe dirigido por Reina Mantillo y Danza Electro por Rosel Martínez. ¡Gracias! 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 También se presentaron algunos bailes de salón con ritmos latinos y fusión de clásico con algunas coreografías dirigidas por el maestro Luis Donaldo Torre. ¡Gracias! 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 Fue la participación de la compañía de danza Tierra Mestiza dirigida por el maestro Alfonso Villarreal la que cerró con broche de oro este espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!